Y regresamos Y es Marea Musical Y nos vamos para todos los DJ de México Y en especial para DJ Bola 5 Holaños, querías Y todos con las pompas para abajo 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 Y Guarachea, Guarachea, Guarachea para allá Y Guarachea, Guarachea, Guarachea para acá Y Guarachea, Guarachea, Guarachea para allá Y Guarachea, Guarachea, Guarachea para acá Y el saludo va para toda la gente de Tizapán Y Ejido Modelo Y hasta Zaguayo Primo Y sube la manita, y sube la manita, y sube la manita arriba Y guarachea, guarachea, guarachea para allá Y para todo cabo corriente, desde el tuito hasta el chimo, y echa el indomable Y todos con las pompas para abajo, y todos con las pompas para abajo Y todos con las pompas para abajo, y todos con las pompas para abajo Y guarachea, guarachea, guarachea para allá Y para todos los vendedores de discos piratas, ritmo y sabor, a marea, musical Y sube la manita, y sube la manita, y sube la manita arriba Y sube la manita, y sube la manita, y sube la manita arriba Y guarachea, guarachea, guarachea para allá Y guarachea, guarachea, guarachea para allá Y guarachea, guarachea, guarachea para acá